Hola amigos de fútbol, ¿total cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno amigos, en este video te voy a traer la relación de la prensa brasileña al triunfo de Brasil por golear a Uruguay. Cuatro goles por uno, lo aplastó literalmente. Brasil se clasifica anticipadamente a Qatar 2022. Uruguay, ojo, tambalea, en este momento está fuera de todo. Así que mucho cuidado con Uruguay. Eso dice la prensa. Y bueno amigos, antes de continuar, vemos en pantalla lo que es la tabla de posiciones actualizantes. De ir con la prensa. Brasil está en lo más alto con 31 puntos clasificar. Argentina está apenas a unos punticos, dos punticos yo diría para clasificarse. Ecuador tercero 17 puntos, puntazo que consiguió hoy con Colombia, que está clasificado también. Uruguay en este momento está en repechaje, goleada ante Brasil. Y la tabla se completa con Chile, Bolivia, Paraguay, Perú y en el sótano Venezuela. Y arrancamos con algunos de los diarios de Brasil. Este es el diario Odia de Rio de Janeiro. Y dice, con Neymar inspirado Brasil, adelanta Uruguay y lo golea cuatro por uno. Esto está traducido. La camiseta 10 jugó con un gran partido y le dieron la selección brasileña en la victoria capitalina en el estadio de la Amazonía. Por su parte, el diario Lens también de Brasil ha dicho esto. Luis Suárez anota para Uruguay, pero Gabigol anota el cuarto para Brasil. Y atentos a la portada del diario Lens desde Argentina. Brasil aplasta a Uruguay la verdeamarela que lidera las eliminatorias. Bailó a los de Tabárez. Lo ganó con un golazo de Neymar, dos de Rafinha y otro de Gabigol. Y esto nos dice Invictos. Pasamos a México. Brasil 4, Uruguay 1. Paseo, Invicto, Scratch. Gol y par de asistencias. Y recital de Neymar. MVP, Tulete Rafinha. Gabigol cerró la cuenta. Qué bien. Para resaltar lo de Fred, Fabiño, Luis Suárez, desconto de tiro libre. Le salió barato a la Celeste. En España, esto dijo el diario Marca. Final. Brasil arrolla a una pobre Uruguay que cae puesto repesca tras sumar uno de nueve puntos en la triple fecha que da a un paso de confirmar su Mundial a Qatar. Hablando de Brasil. Y además el diario Marca nos da esta portadita con Neymar. Bueno amigos del diario Marca, pasamos a otro también de España. Se trata del diario AS. Brasil jugó uno de sus mejores partidos y goleó con brillantez. Neymar participó en todos los goles. Rafinha anotó dos. Y bueno amigos, yo me despido. Desde México, Central Fox dijo esto así de fácil. Brasil mantiene su paso invicto y Uruguay se complica las eliminatorias. Goles Neymar, Rafinha, Gabriel Barbosa o Gabigol como le dicen y Luis Suárez. Bueno amigos, eso es todo. No olvides darle like al video, comentar, suscribirte. Eso es nuevo. Activa la campanita. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.